Actualmente en el Comité de Amenazados de Docentes de Sucre cursan 12 casos de maestros que están siendo víctimas de amenazas en el departamento. Así lo informó el presidente de la Hades, Edinson Arrieta, quien dijo que en las últimas semanas en Guaranda ocho maestros fueron intimidados y en Cincelejo siete, que fueron reportados por la Secretaría de Educación Municipal. Hecho que asegura es alarmante, por lo que solicitó celeridad en las investigaciones para esclarecer estos casos. Nosotros lo que le exigimos a la administración es que haga lo que le corresponde, lo que está establecido en la ley para acelerar los procesos de los compañeros que se encuentran en situación de amenaza, en situación de extorsión, y que se clarifique todo esto para bien de los maestros y para bien de la administración. No es la primera vez que la Hades muestra su preocupación por estos casos de amenazas y extorsión a los docentes, como se recordará recientemente en el Colegio Nueva Esperanza de Cincelejo, fueron amenazados decenas de educadores, lo que afectó las clases en ese plantel. Telenoticias para estar bien informado.